Buenas equipo, ¿qué tal estáis? A ver, yo estoy empapadito en sudor Madre de Dios, qué calor haces Pero, ventilador, si es que soy idiota Tengo un ventilador y no lo uso Me acabo de sentar, ¿eh? Como dicen las madres, es la primera vez que me siento en todo el día Y aquí tenemos a la bichi Quédate ahí, bichi, quédate ahí todo el día Está flipando, dice que es esto ¡Ajá, se mamó! Me cago en tu madre, Chicle Eh, lo siento, gente, no voy a jugar una partida entera con una gente que no sea Pfeiffer No, pero no me contese eso Lo siento, échale la culpa a Chicle ¡No, por favor! Pero banean en el chat ¡Es que es mi mod! Venga, Pfeiffer, vamos, tú puedes Por eso ahora mismo le doy un punto Yo puedo esperar 34 segundos, eso es lo que puedo hacer, sí, sí ¡Poncha, ya! No, no, 20 segundos, 20 segundos Aprovechad ahora lo que queráis decir Podemos insultar a Chicle Te amamos, Pfeiffer Chicle, ¿qué hago contigo? Yo, yo es que trato bien a la gente, de verdad Trato bien a la gente ¡Oh! Chicle Chicle, ¿por qué? Jiji, que se fue a la tía Mira, porque no está Ares, eh Que si no te echaba ahora mismo Un rato, solo cinco minutillos o algo así Chicle, te aviso, eh Estamos contra ti O sea, que encima tengo la oportunidad de matarte Brutal Brutal Podrías crear un botón para instalar No, men, no quiero jugarme un... Un baneo Es baneable, hombre Usar programas externos que emulen el ratón Puede ser baneable O sea, no es que nunca te dicen que lo sea Dicen que puede serlo Obviamente yo tengo programas externos que pulsan teclas Como lo de dropear el arma y tal Pero es un A-G, ¿sabes? Esto es hacer clic, 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 clic A una velocidad inhumana Lo cual Vanguard puede pensar y decir Esto no lo ha pulsado un humano Lo otro sí puede pulsarlo un humano Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ah, no, pues no eres tú, chicle Peringada ¿Puedo hacer una aplicación para gestionar los bajos y altos de mi micro y cascos? Sí, Zach Se llama... La que yo uso a veces se llama... Equalizer Apple Te la escribo por el chéfer Buenas, equipo ¿Eres el verdadero? Sí ¡Me parto! ¡La polla! ¡La polla! Ya no voy a jugar, ya no voy a jugar con esto Porque va a estar nerviosa Estaba en una partida Estaba en una partida tan chill O sea, bueno, estaba entrando en una partida Y de repente Me toca con mi mod Que está aquí en el directo Y me instaloqué a Cypher Y claro, digo Pues no voy a jugar una partida entera sin Cypher Y dice Y una polla No me quedan cargas Hemos tenido suerte entonces ¿Sí? No compré ni cables ni nada, la verdad Estaba distraído Yo estoy en dúo con la Viper Y estamos entrando Y veo Soy Cypher Instalock Cypher Y digo Nah Nah No puedo jugar, te lo juro Me tiembla el pulso Viper Esa furia que tienes oculta mucho poder Sigue así No visteis mi TikTok de ayer Fallando 80 balas on Chamber Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Horrible Si me he ido a trabajar hoy a las 7 de la mañana Y me he tirado todo el trabajo en directo a tuyo Joder Eso es Efectividad en el trabajo Sí, sí Cypher es bueno para lurkear Depende Todos los agentes son buenos para lurkear Si vas despacito y con calma Pero no está grabando ¿No? Sí, estoy en directo Hola TikTok Dice joder El que acaba de acabar la ronda matando Pum Y en la cabeza que le di Uy, tengo que encender el bot Ahora lo entiendo Está JT en CT Estalo ahí No estoy Queda un enemigo Con cautela ¡Ja! ¿Hay o hay? ¡Ay! ¡Y hay! ¡Ay! 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 ¡Y yao! ¡Y yao! El bot Que sí, que voy Bot Enciendo A ver File Archivos recientes Abrir este file F5 Empezar el bot Y ya estaría Contra de nuevo Sí que tengo mira, Alex Solo que es pequeñita Pequeñita Cypher está aquí conmigo Anda, como la mía Y no me refiero a la mira Pequeñita No pasa nada Si me miras Explica algo Es Que no hace falta que sea grande Aunque sepas usarla Dale, reina Explícaselo Arriba Ahora me levanto Esa frase tiene doble sentido Sí, estamos hablando de la Del nepe de alguien ¿El qué? ¿Me puedo hacer un favor? Es... Defende ¿Puedes decir Nivel de Johnny Walker? No hace ilusión Blue label De Johnny Walker El blue label De Johnny Walker Es un elixir Joder Creo que voy a poner Detona de despertado Cypher, una pregunta Vi un vídeo que estudiaste Es ingeniería de informática O algo así, ¿no? ¿Y es muy jodido? Sí Como planta, ¿no? Vale Gracias Es jodido La gente piensa que Porque te guste la programación O te guste la idea de programar Te va a ser... No Es complicada Es complicada A ti no te gusta A ti te gusta programar A ti te gusta programar Y no se te hace complicado Bueno, a ver No se te va a hacer complicado Todo Pero hay cosas que sí Estaban comentándome en el chat Uno A mí me gusta programar Y no se me hace complicado Y yo le estaba diciendo A ver Obviamente no se te va a hacer complicado Todo Hay asignaturas que son más guays Otras que menos Entonces, bueno Estadística es un coñazo Algebra está guay Computación numérica Es una movida ¿Qué estabas? ¿Pensando hacerla? Sí A ver Que lo que yo te diga No te afecte No, no, no Ya, pero Uff Ya me está encantando Por eso Por magisterio Joder Es que tú también pillas opciones fáciles ¿Tú Cypher trabajas O solo el primer? Eh, sí, sí Soy programador Llevo 11 años ¿El cumpleaños de Viper? El 20 de marzo Que como lo sé Tengo todas vuestras contraseñas Dile la mía del manco Por favor Que no me acuerdo ¿De la qué? Del manco Que no me acuerdo Ah, coño Vale, entendí del manco Yo, a ver No, no Ojalá fuese coño Me encanta matar Cypher O no Sí Sí que venía uno por aquí Tengo que haber confiado más en mí No sé yo si la espectra atravesará esa cara Yo es que ya no entiendo Yo sé que con la Odín Las paredes son de papel Niéguemelo Me molan los LEDs Que tienes detrás Eh, el vertical Es el que venía con la mesa Solo que en la mesa No me apetecía ponerlo Y luego el que está en los paneles Lo hice yo Cogí unos LEDs del gato Y cogí un cartón de No sé si de una caja De yo qué sé De alguna caja Y los paneles los fui pegando Y le fui poniendo luego por el borde Los LEDs y tal Y bueno, no está perfecto Pero Tengo uno parecido a este Delante de 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 mi set up Y me tengo que sentar Con honor Hasta el final Ya haces tres kills en una ronda También te tiro el prime Hostia, eso es una motivación muy grande Gente, que si me hago una triple Dos personas se suscriben Va, te las dejo La cosa es que me dejen ellos Seguro que sí ¡Ah! ¡No! Ahí tienes tu triple Va, si me damos yo Te revivo, te revivo Te revivo Venga, revive, revive Vamos a... Eh, si queréis, sí Yo ahora voy por agua Voy a intentar matarme al de médico Uno Mierda Bueno Uno que estuvo muy guay Porque puede ser que lo hacía La que decía que iba ahí Última No sé si yo está nerviosa Primero Estoy nerviosa Estoy, lo dejo La primera ronda me temblaba el pulso No es broma Mejor para hacer flicks, quizás Sí Yo doy ahí una ráfaga de balas Y la que cae, cae Vale, ahora en defensa Sí que mato a tres seguro Quizá no en la ronda de pistolas Pero más avance Brim va para arriba Joder, colega ¿Por qué se puso a cruzar? Todos O sea, todos, pero todos O sea, antes petardeaba Y ahora parece que está en una iglesia, tío Que es una curilla Tranqui Entraréis Oye, es verdad que grabaste La bomba está ahí No, ¿o qué va? No, no, yo solo lo imito Y lo hace bien, además ¡Aaah! Ay, te ha quedado mucho, tío Reina, pasas de petardear A sonar que estás en una iglesia Ya, colega Yo me he hecho lo mismo, eh Igual es cura Es que sí que es cura Amén Si fuera así, he dicho oscura La madre que te parece ¿Has hecho algo de locución? No sé, simplemente te dedicas a la programación Eh, sí, Jaldo Estudié un poco de... Bueno, estudié No es algo que se estudie Pero bueno, no entiendes Hice cursos de doblaje De locución Y las cosillas No, 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 no ¿Qué cojones? No sé si lo estaba intentando fallar O acertar Soy la Viper O la Ness Gracias por pasarte por el chat A saludar un poco Todo por el culazo de Reina La tenía, la mira ahí en la cabeza de la jet Y tuve que apartarme para ver si estaba Y efectivamente estaba Y me tuve que mover Y me voy a morir yo ahora Hasta luego, gente Botín, ahora tiene una frase Un segundo Nooo Es casi salto en la vida real, tío Está por asustar Como estoy de pie Como estoy de pie APRES